¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Un saludo a todos. Bueno, vamos a empezar con Resident Evil 3, Nemesis. Vamos a jugar en los mercenarios, Operación Matyaka. ¿Y adivinen con quién vamos a jugar esta vez? Pues nada más y nada menos que con nuestro amigo Nikolai. Vamos a ver qué tal nos va con nuestro amigo Nikolai, que solo tiene cipro, cuchillo, hierba azul y tres sprites. Solo un arma tiene, solo una pistola. A darle. Estos soldados han perdido la cabeza. Han olvidado lo que es el modo de la supervivencia. Es hora de que recuerden. En esta parte lo vamos a omitir. Porque ya lo hemos visto y ya sabemos que tenemos implantado una bomba y tenemos que ir pasando los obstáculos. Ahí está la oficina de la práctica de armar la recompensa. Vamos a equipar el cuchillo. Nos vamos a armar lo más rápido posible que podamos en este lugar. Porque si no vamos a morir explotados. Entonces, vamos. Aquí vamos a esquivar a los zombies. Aquí otro obstáculo. Vamos a ver. No siempre tenemos que ir esquivando nada más. Aquí esquivamos a Mashawa. ¿Qué tal Mashawa? Nos vemos. Hasta luego. Aquí vamos a empujar a los zombies. Para empujarlos. Listo. Así nos vamos. Aquí están los cuervos. Aquí los vamos a esquivar también. Luego por acá. Esquivar. Vamos. Aquí vamos la arma. Esa pistola. Aquí vamos a disparar un balazo. Ahí se lo que está. Vamos a ir al balazo. Vamos. Vamos. El cuchillo. Ahora le vamos al cuchillo. Listo. Rebatamos al zombie. No cae. ¿Por qué no cae? Esquivar. Un cuchillo. Así es. La pistola. Vamos a disparar. Vamos a disparar. Cuchillo. Lo utilizamos. Vamos a levantar. La situación. Me quedó así. Muy bien. Se queda más fuerte. Lo que dice. Está con él. Está en su trasero. Paramos. Vamos. Cuchillo. Ah. Son casi. Casi se le inundamos. Vamos a cuchillear. Listo. Ahora sí nos vamos. Aquí en esta vienen los serveros, nos vamos a tener que esquivar nada más. Nos vamos, nos vamos esquivando a los serveros. Esta pasa como un pistola. Encontramos. Chaira o chilo. Ahora la remontamos. Listo Ahora se lo dejamos Ah, el sonido ya está al suelo Ya, aérete ya Voy a pasar Voy a usar la pistola Y superar a los hombres Nada más Nos esperamos Ahí está Nos esperamos Vamos a usar el pachillo aquí Listo Bajamos un pachillazo Voy a esperar a este Toma Vamos a usar el pachillo aquí Listo 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 Voy a rematar Permiso Ese juega aquí está muy listo Me frello Ándale si Toma 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 Se va mejor Bueno y se va para allá No te vayas, oye que tienes Que te vas para allá Vamos a esperar a este juego Vamos a ir a hacer Vamos a rematarle Vamos a rematarle Y vamos a rematarle Un pachillo Un pachillo Un pachillo Cáete ya Listo Ahora si vamos a posgrame Vale Corremos Vemos Esquiro La trasera La trasera La trasera Se viene Ya está Le damos un chaletazo Y la rematamos Listo Gracias Vamos a salvar a nuestro amigo Nunca le estaba pidiendo ayuda Oh gracias señor Por favor me tomé esto Oh de nada Vamos a cogerlo Un munición de pistola A ver Vamos ahora si Vámonos de aquí No tiene nada que hacer aquí Bueno si quiere nada más esquivar a los serveros Vamos a esquivarlo Oye a la bestia Me murió Muchas gracias Para su Están bien agresivos Sin quizá Ganada Pero bueno Vamos Agresividad De los De los serveros Vamos Vamos Vean aquí La borde de los zombies Ya no voy por ahí Corremos Vamos A por el A por rat Nos vamos A salvarle a brata ahorita Se sirve A mejorar Se sirve Abrar Vamos a terminar las balas A la pistola A la pistola Vamos a agarrar Por si de aquí estamos serveros Vamos a tener que esquivarlos Aprendan a esquivar serveros Vale Vale Vamos a descargar Hasta luego Entramos No sé aquí están los hunters Vamos a esquivarlos también Nos esquivamos pasando por atrás Nos esquivamos pasando por atrás Nos equipamos una pistola Al barrio Y aquí está Ya no lo bajamos Lo bajamos El barrio De la pistola El barrio vamos a ver la mujer que está ahí, vamos a disparar como le decimos, vamos a ver la chayra, la tumba, la cambiamos la disparamos a la mujer, a ver si hay algo, y vamos a bajar si no nos van a matar, vamos a ver, no menos, viene otra gringa, la gringa toma, toma tú también, si también quieres, vamos a usar pistola vamos a ver si le he cuchillado una menos, hay otra más ahora si me están acorronados estos hombres, vamos cuchillo, le he cuchillado ah, se puso el destino, activa, que estemos el destino, también nos sigue toma, toma, es que baja, una más a una, a una, ya está tuya, no la bajamos, toma, listo bajamos al 4 ahí, ahora, vamos a estuarlo ya pido más balas, y vamos a disparar ¡Aquí está! ¡Cachillo! ¡Y rematamos! ¡Cáete! ¡Ya está! ¡Cáiese para abajo! ¡Aquí está! ¡Nos sigamos! ¡Aquí está! ¡Entonces hacemos un poco de pines y nos cuchillamos! ¡Ya está! ¡Ahora somos nosotros! ¡No! ¡Gracias por salvarme! ¡Toma esto! ¡Vamos a coger que nos dejó! ¡Más municiones! ¡Vamos! ¡Ahora se nos vamos a salvar! ¡A la chica! ¡Chica o secretaria o lo que sea! ¡Chica secretaria! ¡Ah! ¡Regresamos! ¡Por donde vinimos! ¡Vamos a irnos por acá! ¡Vamos atrás de Hunter siempre! ¡Para que no nos haga daño con esas garras filosas que tienen! ¡Entramos! ¡Aquí voy a tener que hacerle daño a un perrito! ¡Ya! ¡Eso nada más! ¡Hasta luego! ¡Un permiso! ¡Dijo Mochito! ¡Para que no me voy de aquí! ¡A tomar un caseto! ¡Que no es de la tienda! ¡A la tienda! ¡Controlamos! ¡A la tienda! ¡Por aquí es una tienda! ¡Como pueden ver! ¡La arca de shoes! ¡Estoy recientemente un serenido! ¡Cuidado zombies! ¡No! ¡Está aquí botando su chicha de jora con un teléfono! ¡Su chicha de jora sin botar lo limpio! ¡Eso les pasa por tomar bastante chicha de jora! ¡Eso les pasa a los zombies! ¡Vamos por acá! ¡Susimos! ¡Oh! ¡Me tiene una cabeza! ¡Ay! ¡Que ha rematado! ¡Que viene a volar! ¡Que ráneo! ¡Me puse nervioso! ¡Bueno! ¡Sigamos! ¡A la bestia! ¡Como saltan estos hunters! ¡Héctor Ayucular saltó! ¡Pero no podrá! ¡Como no se tiene venganza! ¡No se dispararle! ¡Ajá! ¡A la zombie que está aquí! ¡Le disparamos! ¡Listo! ¡Vamos a disparar un poco! ¡Y vamos a chilear! ¡Cállate! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ah! ¡La bestia! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ah! ¡La bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Ah! ¡Y ya está! ¡Dos balazos! ¡Y! ¡Eso! ¡Nos levantamos! ¡Vamos a seguir cuchillando! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo también a ti! ¡Y ya está! ¡Caieron las dos de un tiro! ¡Y ya está! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Disparamos! ¡Cambio su cuchillo! Listo, cuchillito, ahora si le damos cuchillo Toma, ya esta Cayo, ya rematamos, ahora si Uh la la, caete ya, vamos a ver si O pues nos vamos a morrer, caete, caete Ya esta, ahora si rematamos Ya esta ahí, espalda, vamos, ahora si Ahora si ocupamos la pistola, ya esta Vamos a probar el zombi, ya esta Cuchillo, 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 cuchillo Vamos, ya esta, cayo A ver si rematamos Listo Así vamos a salvarlo de esa precaria Uh señor, muchas gracias por ayudar Tome esto A ver que cosa nos dio Oh, balas de arma Como es que una secretaria tenía mejores Balas que ningún miembro del equipo stars Y un gordo Pero el gordo no Un miembro del equipo stars Que tenga solo balitas comunes Así que ahí está Así que ahí dio Las balas que vamos a poder usar Así que aquí está mi venganza Venemos por Hunter Como eres Hunter Así que Hace mi venganza por Meterme en tus garras filosas Cuando está venido Eres abusivo Así que Ahí está el otro Hunter Ni se ha enterado que le hemos matado a su amigo o hermano Así que Nosotros nos vamos de aquí ya Ya terminamos con nuestra misión de separar Y acá Vamos Vamos a ponerlo por acá que nos den Dos puntos Para ir sumando cada vez más puntos Y nos dar Al último 60 segundos Aquí podemos dar dos segundos ¿Viste? 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 Ahora de aquí tenemos que irnos Por donde nos fuimos a salvar a Mario Si Por ahí tenemos que irnos Bueno Pues nos vamos Esquivamos a todos los homens que están aquí Aunque están mirando a un lado No se que habrá por allá Bueno Vamos Vámonos Vámonos Tenemos que esquivar otra vez A los Cerberus Amigos Aprenden a esquivar a los Cerberus Y esos Cerberus se dio un piquito Me ha parecido Aquí vamos a esquivar a los Hunters Hola bestia wey Yo sé que estás agresivo Lo dejamos por las escaleras Para volver a subir Bajamos por las escaleras Para volver a subir Ahora si aquí tengo que esquivar a los Hunters Te empujo, te empujo y... Y... Ah... También quieres... Ah... Caso Pero no por mucho Ahora si entramos cada vez Vamos a por... Cuatro segundos más Que son como juntos Que nos vean Aquí son las que vamos a los Hunters Hola señor Hunter Nos vemos Vamos a... Vamos a... Vamos a... Listo Ahora si aquí Si vienen los Hunters Los Hunters Los Hunters Los Hunters Los Hunters Los Hunters Aquí le... También botan sus chichas a decorar Como pueden ver Que chistoso Usted... Ah... Se murtió Ahora si aquí nos ponemos a seguir Acerca del Tampo Para que caigan aquí todos En la trapa Vamos a este... Ya seguimos empujándolos A la bestia Revención Saltame Oh... Ya no hay más Vamos a reventarlo Listo 7.7 Vamos a esquivarlo Porque no nos salió bien este No nos salió nada bien amigos No nos salió nada bien amigos Vamos ya Vamos ya Vamos a esquivarlo Que se arrancieron 27 amigos Vamos a esquivarlo Nadie salió nada No nos salió nada Vamos a esquivar con nuestros cuchillos Y nos vamos Vamos a aquel Veamos que cada vez Por acá Seguimos corriendo Ya está Seguimos corriendo vamos vamos nos vamos de aquí ahora si aquí están las terántulas vamos tenemos que esquivarlas la bestia las esquivamos oye señor directula que no me voy a atrapar ojojo a ver si aquí vamos a esquivarlas entramos vamos a salvar a nuestro amigo marvin la bestia vamos que no hay nadie no hay ningún zumbi paso la verdad es que nuestro amigo marvin ya se murió lo mataron los zumbis pero al menos vamos a por los segundos vamonos vamonos pobre nuestro amigo marvin no vivió de es que no llegamos muy tarde vamos digamos pobre llego marvin depende de haberle así bueno pues que va a ser igual muere en la origina vamos subimos otra vez con nuestro amigo nemesis a ver que que pasa ya sabíamos vamos a esperar aquí ajajaja nemesis nos vemos este mi trampa vamos a seguir otra vez a la bestia puta no manches voy pa correr a pero yo corro más así que nos vamos a la bestia aquí van a estar los hunters Vamos a tener que esquivarlos nada más, a la bestia, se van directo a la yugular, a la bestia, ya está, va ya son sus huelgas, se van directo a la yugular, salta como un campurro, así que vamos a tratar de matar a estos hombres que se están haciendo los muertes, ya está, ya está. Vamos a chivar estos hombres, vamos a chivar, vamos a chivar, a ver este va a ser, uno me coge el pie, el otro también me va a coger, no, les digo, salta, basta, a ver a estos hombres también le vamos a chivar, tomar, tomar, también, no quieres, pienses que te vas a salvar porque estás ahí, chau, dormido. Echale, 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 vamos, vamos, aquí esquivamos a los zombies, aquí que hacemos, vamos a equipar la pistola y les vamos a esquivar, listo, quedaron pedacitos. A la bestia que se nos vamos a tratar de enfrentar con nuestro amigo némesis con tentáculos, esto sí va a ser medio difícil. Vamos a dispararle Así, vámonos, procedemos Y ya nos ponemos Sobate Nemesis Vamos a que caiga en otro tanque Ven, Nemesis, por acá Vamos, vamos, vamos Vamos a estar más cerca del tanque Revisamos otra vez Y después Nos quedamos acá Así, otra vez Lejos, vamos mejor Más allá Otra vez Ven para acá, Nemesis Ven para acá, para acá No cae, no cae No cae, no cae, no cae Vamos por arriba Ahora sí, nos quedamos Lejos Y le esperamos acá Espero aquí, Nemesis Lejos Ahora sí, entonces Toma Está cerca del tanque Es disponible No lo bajamos tanto Le matamos Y nos corremos Y nos corremos Y nos corremos hacia el otro tanque Vamos Ahí quedaste Ahí quedaste Ya saben que si no le sale Una vez Tienen que intentar otra vez Con el mismo truco Hasta que caiga Nemesis Vamos Vamos por acá Así que vamos a solver Esperamos aquí un momentito Nemesis Ahora sí Esperamos a tener este Sombie de aquí Dale tú a su caso Vamos a ver Vamos Y volvemos a salir Y volvemos a entrar otra vez Más Ahora sí Vamos a esperar Arcanamos Hoy nemesis Vámonos Vamos a escalar este zumbie Vamos cuidar el patrónote y también este zumbie de aquí Hártatelo a este Várate Coger el A la bestia A su caso No manche este A la bestia me dejó la vida, salte, salte, ah, ya, déjame libre, déjame salir de aquí, ah, vamos a acerrar, no me dejas salir, se me deses, ah, chuchis, me encantó la vida, maldición, nos atacó, me metís ahí, pero bueno, vamos a seguir, menos mal que tenemos todavía supplies, pasamos que voy a pachar estas cosas, a cerrar sus fotos, me van a traer un minuto, me van a traer un minuto, me van a traer un minuto, me voy a traer un minuto, un minuto, un minuto, mi usabe chuchis, a dosVS. Veamos a ver esas cosas que parecen cucarachonas gigantes. Venga, vamos a hacer pega a los hombres aquí en la trampa. Vamos a probar que esto no cae. No sé cómo hay, ese es un problema. Mis cuerpadas nos dieron. Estamos muy retrasados. No creo que deberíamos rescatar a nuestro amigo Carlos. Vamos a esperar el agua, vamos a esperar aquí. Hay que se levantar. Vamos a esperar. Tenemos que tener cuidado. Esquipar a la pistola. Venga, vamos medio viejitos. Uno nos va a arreglar con los demás. Y disparamos. ¡Toma! Esto queda en vivo a los hombitos. No, 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 no. Encontramos muertos igual como lo que pasó con nuestro amigo, Marvin. La persona está bien locada. Vamos mejor eliminarlo. A la vista. Es una alta maldición. Vamos a darle cuchillados. Vamos. Muere, tío. ¿Por qué no mueres? Ya está. Ya está. Vamos a hacer esa huella. Basta. Ya está. Ahora sí. Vamos con chulito. Muere. Nada. No quiero, no quiero. Aquí siempre más. Matiendo. Ya está. Ahí está. Les rematamos con chagra. No sé qué es que vamos a los serveros. Me muere tres puntos. Uy. Pensé que está con la arma. A la bestia. A la bestia. Me pasa por un error. Voy a morir creo. No. Chulito. Chulito. Lo matamos. No. La última curita que teníamos. La hemos utilizado. Manchas aquí. Está los dos. Yo lo一 custom. Vamos, vamos, vamos. Me sale otra. A la vista. No, no tiene nada. Creo que el de a misis pero... Espero no me quede, no se queje. Mátalo, mátalo, así de a misis que estoy... No le dispara. Vamos a otro. ¿Ale a Macro? Vamos a ver. 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? Disparamos. Vamos a recargar. Disparamos. Disparamos. Es muy chido. No estoy sabiendo como lo encontramos. Ahí está, pa allá. No, no, no. No, 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 no. Esa es un arma. Muérete. Muérete, ya. Creo que caí su fuente. No, 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 no. Ahora sí. Vamos a matar. Ya está. Recargamos a la visita de balas normales. Vamos y disparamos. Ahora sí, con un chiquito. Rematamos. Caete. Ya está. Rematamos. Ya está, ya está. Vale, madre, ya. Otra vez está nuestro amigo, mi amor, como puede ver ahí. Vamos a dispararle. Chibro, bueno, si me hallaba ese muero, a mi hermana. Vale, está rápido. Ya, muérete. Ya está. La pistola. Ya está. Vamos a disparar. Los zombis, aquí. Les parece a Mashawa. Vamos. Toma, toma, Mashawa. Se muere Mashawa. Ya está. Los más gordos, los más resistentes. Este es Mashawa. Muere Mashawa. Se le ha matado Mashawa. Muere Mashawa, es duro de bola. Ya está. Ya está. Se le gusta nuestro amigo, Mihai. Bien. Cogemos, que es lo que nos dejó. Malvemoso, de nuestro lado. No necesitamos eso. Necesitamos una Sprite o algo. O una misión de la otra. De la otra. De la otra. No importa. A ver si aquí tengo que esquivar a todos. A los Humpets. Hasta la vista, wey. Vamos aquí. Vamos a arrancar. Antes. En la jugular. Que ahí se van a hacer un problema. A ver si quiero una pistola otra vez. Vamos a acabar con los zombis de aquí. Esperamos. Toma. Toma. Ya. 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 Loretamos. Lo matamos. Traerer. Lo matamos con una... Pero existamos. Una pistola. Lo ispargamos. Y disparamos. no vino o sea maté con un cuchillo caite se murió que buena esa paramos caí murió cuatro balas caí 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 no nos da muchos puntos caí 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 vengo vengo Es de solo 3 puntos 3 puntos Eso no es mucho Ven, ven, ven Ven, ven Ahora aquí Ahora bajamos Nuestros 64 puntos Chévere Ahora si nos vamos aquí Me siento estar en medio de otra Queda jugar esto Pero nada imposible Ahí viste Está un Hunter 3 Hunters Una macho Esquivamos 2-3 Hunters Ahora si nos vamos a equipar Pero no pasa nada porque nos pueden atacar Esquivar la pistola Aquí vamos a disparar Ahora este está cómodo O este güey Me va a echarle mejor la vida Más fuerte, malo Es malo Es que hay 4 balas Acabamos Usamos las otras balas Hasta ahora si usamos las otras balas Vamos a dispararles Vamos a dispararles Deberálo Chul 1 2 1 3 3 2 3 5 2 4 3 4 4 3 4 5 igual bajan el beneficio bueno, lo acabamos con nuestro amigo Nikolai el juego vamos a ver que nos dan de recompensa cuánto nos dan y qué grado hicimos ahí está nuestro amigo Brian Hirons bueno, eso ha sido impresionante ya que nada me recompensa la libertad es por eso que ahora te voy a pagar tu dinerito nada, dale vas a darle su dinero no pasa que no vas a darle gracias señora, gracias, gracias por eso a ver qué hicimos cuánto hicimos tiempo 8 minutos grado B premio nos dieron 1661 dólares por el premio de vencerlo de pasarlo y vencer a todos los obstáculos que nos pusieron no es nada pero algo es algo bueno, espero les haya gustado y se fue así no olviden regalarme un like compartir el video con sus amigas y amigos muchas gracias por el apoyo y también no olviden de que estaremos subiendo más videos de Resident Evil 3 que todavía se viene Resident Evil 3 Remake no se lo pierdan amigos que está muy interesante es la primera vez que lo voy a jugar así que no sé cómo saldrá el video pero nada, nada de otro modo supongo no olviden de regalarme un like compartir el video con sus amigas y amigos y suscribirse a nuestro canal para seguirnos y así no se pierdan de ningún video de Resident Evil que estamos jugando toda la saga de Resident Evil y vamos a seguir con la 3, 4, 5, 6, 7 al 8 todavía no sale creo bueno, solo con eso y alguno que otro jueguido por ahí de Resident Evil algunos extras bueno, con ustedes nos despedimos hasta la próxima estimados amigos